¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. A una virgen desposada con un hombre llamado José, el espíritu de David. La virgen se llamaba María. El ángel, entrando en su presencia, dijo, ¡Alegrate, llena de gracia! El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Ella se tocó ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquella. El ángel le dijo, No temas María, porque has encontrado gracia ante Dios, concebirás en tu diente y darás a luz un hijo. Y le pondrás por nombre Jesús. Será grande. Será grande. Se llamará el hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Japón para siempre. Y su reino no tendrá fin. Y María dijo al ángel, ¿Cómo será eso? Pues no conozco a Barón. El ángel le contestó, El Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer se llamará hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que a pesar de su vejez, ha concebido un hijo y ya está de seis meses, al que llamaban Estérico, porque para Dios nada hay imposible. María contestó, aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y la dejó el ángel. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Alégrate María, llena de gracia, predilecta de Dios. Alégrate, porque el Señor está contigo. El nombre de la Virgen era María. Era María. Miriam. María. Y el ángel no la saludó con ese nombre. La saludó con otro nombre. Alégrate, llena de gracia. Pasó a ser con un nombre propio. Esto que le dijo el ángel. Alégrate, llena de gracia. No le dijo alégrate María. Alégrate, llena de gracia. En el idioma original es una palabra. Podríamos decir un nombre propio para la Santísima Virgen. Llena de gracia. Llena de gracia. La Santísima Virgen en ese momento. Ciertamente, muchas cosas se le vinieron a su corazón. Seguramente, 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 no tenemos certeza, pero seguramente se le vinieron todas las promesas del Antiguo Testamento. Y sobre mí, yo, ¿por qué? He aquí, la esclava del Señor. A disposición completa de ti, Señor, que dispone las cosas. Tú, Señor, que puedes. Tú, Señor, que eres el Creador y Redentor. Cuenta conmigo para todo lo que necesites. Ningún obstáculo encuentras en esta esclava del Señor. Amigos, queridos, qué hermoso nombre le dio al ángel. Llena de gracia. Inmaculada. Desde el momento en que fuiste concebida, en el vientre de tu madre, Santa Ana. Desde ese momento, Dios te ha conservado sin ninguna sombra, ni de la más pequeña sombra del pecado. Todo, todo es gracia en ti. No hay otra cosa en ti que no sea la gracia de Dios. Estás como impregnada. Nada, ni tu sonrisa, ni tu pensamiento, se escapa a la gracia de Dios. Amigos, queridos, el pueblo de Dios guardó inmediatamente estas palabras del ángel y las rezó permanentemente. Y luego le agregó estas palabras de Santa Isabel. Y desde los primeros tiempos de la iglesia, hemos orado a la Santísima Virgen. Dios te salve, María, llena de gracia, llena de gracia. Conservando esas palabras del ángel, tú eres la llena de gracia. Bendito el fruto de tu vientre. En el pueblo de Dios nunca hubo duda de la Virgen Santa, la llena de gracia. La fiesta litúrgica de la Inmaculada Concepción, aunque se llamaba de otra forma. La fiesta litúrgica es muy antigua en Oriente. Después en Occidente, ciertamente, se celebró con gran alegría, nueve meses antes de la natividad de la Virgen Santa. El 8 de septiembre, que era una fiesta muy importante antiguamente. Y por eso se celebraba el 8 de diciembre, nueve meses antes. Recordando que había sido concebida inmaculada. Pero hubo un gran problema. Durante la Edad Media, teólogos católicos, gente muy importante, muy estudiosa, decían, aquí hay algo que choca. Entre ellos, el grandísimo Santo Tomás de Aquino, decía, en la Carta de San Pablo, dice que todos hemos pecado. Y Cristo ha redimido a toda la humanidad. La Virgen María no es Dios. Es de nuestra raza humana. ¿Cómo puede decir que no tenga pecado? ¿Cómo puede ser que haya nacido sin pecado original? Y se creó un conflicto grande entre los teólogos. Y discutían. Y unos decían, en realidad, tienen razón estos teólogos. Y otros decían, escuchemos al pueblo de Dios, que reza lo que sale en el Evangelio, llena de gracia. Hubo otro teólogo, calladito, franciscano, humilde, que dijo, ¿pero cuál es el problema? Para Dios, que es el creador de toda la maravilla del universo, ¿cuál es el problema de haber creado a la Santísima Virgen, de haberla redimido plenamente por anticipado? ¿Cuál es el problema? Dios no es acaso el Todopoderoso. No puede hacer obras grandes. Y en realidad, esa era la solución. Y todos los teólogos dijeron, obvio, Dios la creó por anticipado plenamente redimida. Amigos, queridos, esto nos llena de gozo. Lo que el pueblo sencillo rezó, creyó desde el primer día, la llena de gracia, nuevamente la Iglesia lo escucha. Fue peor todavía, después del Renacimiento, más discusiones. Otros teólogos de origen protestante que decían, Dios es muy grande, pero el hombre no es para tanto. El hombre no puede ser plenamente redimido. Lo que hace la sangre de Cristo es como poner un manto sobre nosotros. Y la Iglesia Católica, después de grandes estudios y profundizar esto, dijo, no, el hombre es muy grande. El ser humano ha sido creado por Dios a su imagen. Y Dios quiere darle una redención plena al hombre. Y la garantía es la Virgen Santa, la Madre de Dios. Amigos, queridos, todos nosotros, por eso lo decía el apóstol en la segunda lectura que escuchábamos, todos nosotros estamos llamados después de la venida de Jesús a ser plenamente redimidos, no parcialmente redimidos, no como que Dios nos mira con cariño y hace vista gorda de nuestro pecado. Al final de los tiempos seremos plenamente redimidos como la Virgen Santa. Pero sólo ella y nadie más que ella ya goza de este regalo, de haber sido creada plenamente redimida, sin mancha, sin sombra del pecado. Como había discusión entre los teólogos, el Papa tuvo que proclamar este dogma. Lo proclamó el 8 de diciembre en 1854 con gran alegría para la Iglesia porque todo el pueblo sencillo lo creía y lo afirmaba. Sabemos las apeticiones de Lourdes, sabemos antes en la Rue de Bach y en muchas partes se invocaba la Virgen como la Inmaculada, ruega por nosotros, le decía el pueblo de Dios. Amigos, queridos, esto muestra el poder de Dios. Si Dios ha creado todo el universo, perfectamente pudo haber creado a la Virgen Santa libre de la mancha del pecado original que traemos nosotros. La experimentamos a diario nuestra tendencia al desorden, nuestra tendencia al pecado. En la Virgen Santa, la Inmaculada, nada, nada, nada. Todo en ella perfección, belleza, santidad, amor, todo en ella es gracia de Dios. Por eso, queridos hermanos, nos alegramos en este día, después de haber rezado en la Edmaría, de celebrar, podríamos decir, la belleza creada, la belleza de Dios puesta en una criatura. La Providencia de Dios nos ha dispuesto a los chilenos un regalo muy grande. Había en Santiago un arzobispo que nombró rector del seminario a su sobrino, un sacerdote recién ordenado, don Joaquín Larraín Gandarillas. Y le dijo al arzobispo, anda a Europa y mira otros seminarios. Y cuando estaba en Europa, vio el mes de mayo en Europa, con las flores a la Virgen. Y qué maravilla, llega a Chile y antes de la proclamación del dogma, vamos a preparar a los seminaristas con lo mismo que se hace en mayo, pero ahora lo vamos a hacer del 8 de noviembre al 8 de diciembre. y preparó a los seminaristas para que se prepararan con confesión, con oración, con estudio para celebrar a la Purísima. La Purísima la santidad, la belleza, todo transparencia en ella. Por eso, el mes de María en nuestra patria habla de conversión, de esas flores que le ofrecemos a la Virgen Santa, los lirios de la inocencia a nuestros corazones, apartaremos de nuestros pensamientos, deseos y miradas aún la sombra misma del mal. La rosa cuyo brillo agrada a sus ojos, la caridad, la modesta flor que le es tan querida, la humildad, todas esas flores que vamos cultivando en el mes de María, hoy día te las traemos a ti, Madre querida, inmaculada desde tu concepción. A ti, Virgen Santa, que eres la belleza, la pureza misma de Dios, a ti, Virgen Santa, que nos atraes a la santidad, a ti, Virgen Santa, que nos amas como verdaderos hijos, te traemos estas flores. Amigos queridos, cuántas otras flores calladitos ustedes han preparado durante el mes de María, preocupaciones en sus casas, un hijo enfermo, un marido sin trabajo, un pariente que está con problemas, todo eso se lo hemos puesto en el corazón de la Virgen, en el corazón de ella cabe todo, no sólo porque es madre, sino porque es madre de Dios, porque todo en ella es gracia, por eso no nos equivocamos, y el pueblo de Dios no se equivoca cuando le decimos todo lo puedes con tu intercesión, todos cabemos en tu corazón, Virgen Santa, por eso le venimos a dar gracias, 100 años del movimiento de Schenstall, 100 años de fruto y de fecundidad, le venimos a dar gracias por la parroquia, le venimos a dar gracias por todo lo que se hace, las misiones, los jóvenes, los niños, los que se bautizan, los que reciben los sacramentos, las personas que hacen la alianza en este santuario, todo te lo traemos a ti, Virgen Santa, para que lo presentes ante Dios, todo te lo confiamos a ti, Virgen María, que estás tan cerca de Dios y tan cerca a nuestro, por eso, Virgen Santa, todas las preocupaciones que hay en nuestro corazón, nuestra patria, el mundo, las misiones, todo lo que inquieta el corazón del Papa, todas las preocupaciones de nuestro pastor, el obispo, Monseñor Esati, todo esto te lo ponemos en tu corazón, Virgen María, porque tú lo presentas ante Dios y tú lo puedes, todo con tu intercesión, a ti Señor Jesucristo, Hijo de la Virgen María, a ti sea todo honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén.